Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, buenos días Australia. Buenos días aquí en este continente australiano con una linda mañana ni tan helada ni tan caliente. Creo que vamos a tener un día muy bonito aquí en esta región. Permítame saludar también a mi querido El Salvador allá en América, así como también a nuestros compatriotas, amigos, simpatizantes allá en el continente europeo y aquí en todas partes donde usted se conecte y nos pueda agarrar la transmisión para poderla compartir con todos aquellos amigos, hermanos que estamos siempre pendientes de lo que está sucediendo allá en nuestro paisito. Este es el programa con la mochila al hombro, buscando la verdad. Y queremos iniciar este nuevo programa, abrecimos siempre, con la intención de darle voz a las comunidades organizadas allá en los recónditos. Como decía nuestro secretario general, Manuel Chino Flores, hay que ir a las comunidades porque hay que tomar el mensaje, ese mensaje que nos envió el pueblo, que decían que nos habíamos olvidado y en cierta razón tenían esa parte de razón, valga la redundancia. Pero estamos reparando y vamos para ahí, vamos para esos lugares. Y por esa razón hemos hecho este nuevo programa porque pretendemos buscar la opinión, la verdad y así juntos tú y yo pues romper ese cerco mediático, ese cerco mediático que nos han impuesto porque ellos así lo han querido, pero nosotros aquí estamos desde nuestras trincheras pues para romper ese cerco mediático. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano allí en en este mismo estado de 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 Melbourne. Nosotros decimos la hermana República de Melbourne. A nuestro compañero Óscar Fuentes que va a estar compartiendo el micrófono conmigo. Vamos a estar desarrollando este programa que lo vamos a tratar de hacer de una manera diferente, ¿verdad? Análisis, porque de eso se trata. Óscar, un saludo a la audiencia. Sí, gracias. Gracias, Giovanni. Ya quiero decirles también de que me siento un poco afónico, así que ayer comencé ya con este nuevo catarro, quizás, a ver qué será. Pero bueno, aquí estamos siempre. La lucha nos demanda, la injusticia que está sucediendo en El Salvador nos demanda también a no quedarnos sentados y bueno, alzar nuestra voz también desde acá, desde el otro lado del mundo, desde Australia, de aquí la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, y mandar un saludo a cada uno de aquellos que nos están ahora este viendo, sintonizando, escuchando, en fin, bienvenidos a este programa, ya que vamos a llevarles lo que está pasando en nuestro país, lo que está sucediendo, ya que estamos en este sentido rompiendo el cerco mediático que le han tentido a la población. Así es que, adelante. Bueno, muchas gracias, Oscar, hay que quitarse esa garganta porque este es el tiempo de los cambios aquí. Estamos entre entre lo helado y lo y lo caliente. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro querido compañero, hermano de allá, Alexis Rivas, militante del FMLN y ex candidato alcalde por el departamento de Cabañas Oeste en las recién pasadas elecciones. Alexis, un gusto tenerte nuevamente en nuestra plataforma. Saludos a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días para el lado de Australia y buenas tardes para acá, para nuestro querido terruño, este pedacito de tierra, El Salvador. Muchísimas gracias por estarse conectados y por las personas que se van a conectar y los que ya están conectados. Saludos a la audiencia especial del Frente Intercontinental. Muchas gracias, Alexis. Siempre es un gusto tenerlos a ustedes. Como les dijimos la primera vez, este es el espacio que ustedes se deben de tomar, jóvenes, deben de tomarse estos espacios para poder poner esa voz y la denuncia específicamente, la denuncia de las cosas que están pasando allá en nuestro territorio. Pero antes de comenzar, queremos saludar a nuestros veteranos, lisiadas y lisiados, que son la vanguardia de nuestro glorioso FMLN, su ejemplo de heroísmo y firmeza revolucionaria, nos guiarán en el combate contra la nueva dictadura, la vieja oligarquía y el imperialismo. Así que vamos a comenzar este programa. Oscar, ¿cuáles son los temas que pretendemos tocar esta tarde? Bueno, para este programa, en este día o esta tarde, vamos a hablar un poco acerca del alto costo de la vida que, en verdad, este, viene afectando a la población en general. La prórroga del estado de sitio, bueno, de excepción, más que todo de excepción, es estado de sitio. Que viene siendo lo mismo. Que viene siendo lo mismo, pero que, claro, a lo moderno. Y también estamos, vamos a hablar un poco acerca de cómo el sector de Cabañas, o la República de Cabañas, recibe, digamos, este, esta nueva dirección, la nueva administración del FMLN. Así que esos serían los tres puntos fundamentales a poder tratar de, de extendernos, platicar, y encontrar, digamos, la realidad que nos aqueja. Mira, Oscar, si nos da tiempo, vamos a también, porque es importante tocar este punto, que me gustaría tocar el punto de la crisis de medicina y la y la de médicos, también es un, cómo está afectando ahí al departamento, pues, y todo esto. Así es que, nada, comenzamos el programa, pero antes de todo, quisiera que Alexis mandara un breve saludo a la audiencia y nos diga, pues, Alexis, cuál es su función ahora, allá en el departamento de, de ahí. Tú eres de Hilo Vasco, ahí, por ahí, te estás manejando, ¿no? En el, con la militancia de ahí. Sí, un saludo muy especial a todas las personas que, pues, no estaban sintonizando y a las que no, pues, y si queda grabado el video, pues, sería excelente. Eh, nada más, eh, es eso y, y contento, ¿no? Siempre estar por aquí acompañando al, 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 al FMLN, eh, en todas las, y más bien decir, acompañando a la gente en, en la lucha, porque, eh, si fui candidato y, y, y logramos este, por ejemplo, quedamos segundos en el municipio de Tejutepeque y en Cinquera también logramos un segundo lugar y así, pues, este, pero, eh, actualmente en los espacios y la ley, pues, ustedes saben que ellos la están manejando a su antojo, así es de que definitivamente nos cerraron los espacios y hemos quedado siempre apoyando a la, a la, a la comunidad, a la, a la gente, pues, en sus demandas y eso es lo que nos motiva a seguir aquí y mantenernos, porque eso es una de las cosas que yo aprendí desde, desde muy pequeño, pues, este, ayudar a los demás y en este caso hoy ayudamos a la población y eso es nuestro partido del FMLN que es para ayudarle a la persona, a las personas y a la sociedad civil en general. Chévere, chévere, así que nada, eh, dejo el micrófono a Oscar, pero antes decirle a la audiencia que se conecten, que hagan sus preguntas, sus saludos, vamos a leer todos los, los mensajes que puedan mandar, eh, solamente les pedimos que lo hagan, pues, con respeto, porque el compañero, pues, se merece respeto, así como nosotros. Así que, Oscar, te dejo el micrófono para que comiences el programa. Bueno, gracias. Primeramente, o sea, queremos agradecer también la ayuda a nuestro compañero Félix, ya que estamos trabajando en equipo, él está al otro lado del mundo también, o sea, que estamos tan lejos, pero cerca, con estas redes, las redes benditas, como dice, como dicen por ahí, ¿Verdad? Así que vamos a a dar inicio a esto. Así que gracias, Félix, por tu ayuda. Así que, bueno, vamos a hablar un poco al el alto costo de la vida. ¿Verdad? Ya sabemos esto que para desquitársela dicen, ah, en todo el mundo está así. Sí, pero en todo el mundo no está así, porque por ejemplo, en otros países hay mitigaciones que ayudan, digamos, a la población. En el caso de El Salvador, es totalmente diferente. Es al contrario, le quitan, y le quitan, y le quitan. Así es que, y si a, y si a, y si sumamos también la corrupción en todos los niveles, obviamente no hay dinero que alcance. Así es que, en ese sentido, el costo de la vida, ¿Cómo está afectando principalmente a Cabañas? Ya que, ya que Cabañas ha sido caracterizado desde años, desde que yo recuerdo, Cabañas ha sido siempre un departamento, este, de extrema pobreza, siempre se ha calificado en ese sentido, y todavía se repite ese capítulo. Ahora bien, ¿Cómo esto, o el alto costo de la vida, la falta de ayuda de parte del gobierno, que es su obligación, está afectando principalmente a los agricultores, ganaderos, a todas aquellas personas que producen algo, y a la población en general. Adelante. Antes de que comience, Alex, si quisiera quisiera pasar a esta lámina, mira, Oscar, dice que en dieciséis municipios, las personas sobreviven con menos de doscientos dólares mensuales, pero hay un dato muy curioso que que me gustaría resaltar, y es el 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 caso del departamento de Cabañas, este y Cabañas, oeste, imagínense, dice de que de que allí en la en las zonas se vive con ciento ochenta y tres dólares. Esa es una una crisis exageradamente increíble que lo que está pasando, porque dice que el estudio es la primera división de veintiocho indicados socioeconómico de la nueva distribución territorial vigente desde mayo del dos mil veinticuatro. O sea, esta es una situación de la de la que está viviendo el este departamento. Alexis, te dejó el micrófono. Sí, creo que quizás a veces, a veces se logra tener esas cantidades y otras veces, pues, toca, o sea, como se dice en buen salvadoreño, pues, aguantar la verdad, porque es una realidad, pues, somos de los, como ya se mencionaba, de los departamentos más empobrecidos del Salvador, y, y pues, somos altamente productores también de lo que son los grano, el grano básico del maíz, pero a esa altura, pues, está abandonado el sector de la agricultura. Ustedes bien, bien lo saben, y, y, pues, de esa manera, pues, no hay, no hay este incentivo para el sector agrícola. Lo que se hace, pues, recortar y sacar del programa que se tenía, que nosotros como FMLN teníamos la vez pasada, que era el plan de agricultura familiar, y en ese sentido, pues, tampoco se pueden sembrar las tierras, porque a la gente la están sacando de lo que es, este, el, el programa, la están limitando con una tarjeta que se inventaron, y el, el alto costo de la vida, pues, nos viene a afectar a todas las familias de lo que es, este, el departamento de cabañas. Aquí, pues, tenemos que ver de qué manera nos, eh, nos limitamos de muchas cosas, y, y muchas veces, pues, tenemos que también, en ese sentido, limitar la alimentación, y tal vez de esa forma no tenemos una alimentación muy, muy adecuada, sino que, pues, a veces toca comer de lo que hay, pues, y es una realidad que estamos viviendo aquí en el departamento, y, y ahora, pues, vienen ellos y se inventan un submercadito, no sé, no, no sé cómo le llaman ellos, pero no le han explicado a la población tampoco de dónde viene esa, esa fruta y, y verdura, pues, no, no tienen el valor de explicarle a la gente de dónde salen esos, esos, esas frutas y verduras, y por otro lado, pues, ellos también son, ellos controlan en las aduanas lo que es la, la entrada de la, de las frutas y verduras, pues, hay un encarecimiento total, y tampoco se ha revisado lo que es el salario mínimo para las personas que, que tienen empleo, porque vemos mucha gente desempleada aquí, y por lo tanto, eh, voy a adelantarme un poco al tema, pues, a raíz de todo ese encarecimiento de la vida, también la gente tiene que emigrar a muchas personas, pues, eh, les ha tocado irse por, por, por culpa de lo que es, este, el alto costo de la vida aquí en el municipio, hay muchísima gente de la zona rural, pues, que ha tenido que, que abandonar, este, sus lugares y irse a buscar la vida en otro lugar, así más o menos está, está la cosa, y, y no se ha revisado lo que es el, el, el salario mínimo mucho tiempo, y la gente se está quejando, los que alcanzan a tener, son, más o menos un empleo, que se diga algo digno. Exactamente. Obviamente, el alto costo de la vida no solo se refiere, digamos, a un rubro, sino que también en todos los niveles de necesidad que el ser humano necesita para tener una vida digna. Por ejemplo, la salud, la medicina, a la escuela, los estudios para los niños, el alimento, el alimento básico para los niños. ¿Cómo es posible que niños que tal vez comen salteado? Van a, digamos, a demostrar, o van a desarrollar esa habilidad? Un ejemplo, aquellas gentes que viven en ciertos sectores, este, es, eh, lejos, pues, de, de esos centros donde hay servicios. O sea, sabemos cabañas, yo soy vecino del departamento de cabañas, y conozco bastante cabañas, y sé que cabañas siempre se ha caracterizado en ese sentido de que es una comunidad, digamos, este, laboriosa, pero realmente no llega el desarrollo en ningún momento en esos sectores. Ahora bien, cuando los programas del FMLN, en cierta medida, llegaba esa mitigación de, de la población en general. Ahora bien, ¿cómo, cómo estás viendo eso? Ya que tú visitas las comunidades, estás en contacto con ellos. ¿Cómo, qué es lo que ves tú a diario en estos momentos? Pues sí, es lo que mencionaba, que hay, este, bastante limitante, pues, la gente ya no puede ni siquiera venir a, este, a comprar algunos sus tomates que de repente le, les hacen falta, pues, porque de verdad que viene bastante gente también de la zona rural a comprar sus, sus cosas básicas para poder llevar y tener, este, entre la semana, ejemplo, las cebollitas y todas esas cosas, pues, pero, eh, hay mucha necesidad y más que todo correctamente en la zona rural se puede ver la necesidad cuando uno lo, eh, cuando uno visita los lugares, pues, hay bastantes necesidades y que no se pueden ni cubrir y gracias a ustedes que brindan este tipo de, de, de espacios para que nosotros podamos participar porque realmente, eh, cabañas básicamente ni siquiera, creo que muchas veces pienso que ni siquiera aparecemos en el mapa, eh, de lo que es el gobierno central en este momento, incluso se ha llegado a, a comparar con otros, eh, departamentos diciendo, eh, otros nombres y no el nombre de cabañas, porque realmente cabañas es del, creo que es el número catorce, para todos nos dejan de último. Y que, y que aparte de todo esto, eh, es importante, eh, añadir el problema que tenemos con la, con la cuestión de las, de las alcaldías, ¿no? O sea, que también nos contribuye, porque la experiencia que se tenía anteriormente con los, con los gobiernos del FMLN, las alcaldías estaban siempre pendientes, a pesar de que no no podemos, eh, obviar la cuestión de, 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 del poder, o sea, el poder venía a, a prestar esa, esa, esa ayuda para, para, digamos, asistir a la gente que tal vez de escaso, de, de, veramente escasos recursos, pero todo esto se fue. Si no, eh, para, para traer un poco a colación, pues, eh, el, el problema de las calles, ¿verdad? Eh, rurales, el problema de, que, que está porque al tener malas calles, obviamente, el, el que va a traer verduras y va a traer todos estos alimentos, eh, también se le dificulta. Obviamente que lo hacen de otras maneras, o sea, todo, todo es un engranaje de lo que está sucediendo en relación a lo que es el alto costo de la vida, pues, ¿verdad? Que, que obviamente, según los estudios que han hecho, de, 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 de muchas, de muchos que han participado, eh, este ha sido, y es, pues, el, el peor de los gobiernos. Ha defalcado a, al Estado y obviamente la población está pagando, pues, las consecuencias de toda esta ineptitud que hay dentro del Estado. No sé qué puedes agregar, Alexis. Sí, realmente, esta misma tarde, pues, este, sacaba alguien un video como, ve que ahora casi la mayor parte de personas andan su, su teléfono, pues, y, y, y ahora se cuenta con lo que es la camarita dentro del teléfono. Venían del cantón Huerta y, 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 pues, un ciudadano normal, o sea, como todo, como un corriente, saca su cámara y graba el momento en el que el bus está atascado porque no puede avanzar. Sacan piochas, corvos y, 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 y. Y con un montón de herramientas porque la misma gente está tratando de sacar el bus de, de, de lo que es, eh, para que pueda transitar la gente porque estaba el bus atascado, atravesado en media calle porque hay un abandono total y, y yo el día de ayer incluso les compartía una, ayer visitaba una familia en una comunidad rural y les compartí una fotografía también, las calles están pero en pésimas condiciones un lodazal terrible y no se miran ni siquiera los huecos porque la misma agua, lluvia pues tapa la carretera entonces hemos visto de qué manera si es bien necesario lo del FODES pero que los actuales alcaldes que en este momento están pues aplaudieron también para que pudieran retirarles el FODES pues y hoy pues se sabe que es una necesidad porque la maquinaria que se cuenta según entiendo aquí en Hilo Vasco está en pésima, o sea no sirve básicamente, hay que llevarla a reparar y no se cuenta con el recurso, según entiendo hoy hasta para comprar un lapicero tienen que solicitarlo con un mes de anticipación, entonces son situaciones bien precarias que nos vienen a perjudicar más en el alto costo de la vida y en la pobreza extrema que se vive aquí en el sector de cabaña Correcto, antes de que pases Oscar, quisiera leer algunos saludos que están llegando Cheno Cruz saludos camaradas desde Los Ángeles California Rodrigo García también está conectado desde el Prente Intercontinental saludos desde Canadá nos dicen Marlene Marlene Campos Martínez saludos compañeros desde Canadá vive el FMLN ahí está el compañero Isabelo Cortés que aprovecho saludarlo y decirle de que si todo nos va bien y el de arriba nos permite la otra semana lo vamos a tener aquí en la plataforma para poderse también pues a dar estos análisis que son tan necesarios así que un saludo Isabelo el próximo semana te estaríamos viendo José Rodrigo García se debe recordar la importancia de los programas sociales y cómo ayudaban a más pobres del país ya lo ya lo mencionaba Alexis pues este tema y también dice el actual régimen ganó haciendo creer que su prioridad serían los pobres y ha sido todo lo contrario este gobierno solo ha beneficiado a los ricos líderes de pandilla y familiares de los funcionarios así también ahí está el camarada Rafael Pacheco desde la hermana República de Brisbane acompañándonos también pues en este programa Oscar gracias Giovanni bueno sabemos que es un tema para bastante la cuestión del alto costo de la vida que nos lleva a la pobreza digamos a retrasar mucho más en años el desarrollo de la comunidad ahora pasamos a lo que es la prórroga del estado de excepción así es que bueno o sea ahí hay un elemento importante que Giovanni nos va a pasar acerca de lo que es en estos momentos la super seguridad que nos han vendido fíjense que que aquí hacerles hincapié esta es una noticia que salió en página 12 de España dice Bukele impuso un cerco militar a toda la región del Salvador y me llamó la atención aquí que que menciona a Cabañas que amaneció según dice aquí amaneció acordonado todo esto dice lo importante es que garantice respeto pleno de los derechos humanos de la población declaró Montenegro a la agencia AFP tras indicar que en el marco del régimen de excepción se ha detenido inocentes Montenegro recordó que en Cabañas hay comunidades que sufrieron el trauma de la guerra civil de 1980 al 92 y que este martes amanecieron militarizados como la como es en Santa Marta el departamento de Cabañas dice tiene 150 mil habitantes es uno de los departamentos más pequeños del país estas son son notas que han sacado pero aquí tenía también algo que que decía Ingrid 87 procesos disciplinarios de hecho a nosotros el socorro jurídico ya nos llamaron para declarar en dos de estos y quiero decirles algo y aquí les voy a hacer un llamado señores miembros de la policía nacional civil del nivel básico o sea los agentes los cabos y los argentos en ustedes están lavando las manos a ustedes les están aplicando la sentencia barrios altos versus el estado de Perú jurisprudencia internacional donde dice que los que ejecutan las órdenes ilegales verdad van a ser procesados ya lo están haciendo ustedes yo ni un jefe he visto que está siendo procesado van a salir libres se van a ir del país van a llevarse sus buenos botines verdad de la gestión van a vivir bien y van a dejar a los soldados rasos a los cabos a los sargentos a los agentes de la PNC a eso los van a dejar enfrentados en estos procesos judiciales en estos procesos el nivel básico de la policía nacional civil puedo decir a mí me dio la orden tal jefe yo recibí la orden de que teníamos una cuota que llenar y nos obligaron a que tomáramos las llamadas de teléfono y sin mayor digamos análisis o investigación fuéramos a detener a las personas o sea ellos pueden en el proceso decir eso pueden decir lo que sucede es que aquí ya no existe institucional lo van a decir pero quién le va a creer Realmente es la venta de las mentiras o sea ya creo que el pueblo ya no ya no es el mismo que cuando se inició o sea que la medicina amarga que les anunció bueno yo creo que está siendo efectiva en estos momentos y está llegando a todos los niveles ahora bien la prórroga del estado de excepción o sea a quién favorece en estos momentos si es que tenemos una seguridad que es la mejor del mundo según dicen bueno porque se necesita de sacar a soldados a la calle a amedrentar a la población a traumatizar a los jóvenes a traumatizar a los niños a traumatizar a la familia el miedo o sea que o ellos son los que tienen el miedo están en miedo porque se les está moviendo digamos el piso en estos momentos en relación al estado de excepción sabemos también que el norte del país del salvador es rico en 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 metales ahí están las mineras ahí están las mineras antiguas ahí en San Sebastián allá por Morazán este tenemos ahí este San Isidro allá en Cabañas y así en Chalatenango ahora bien esa amedrentación que se está llevando a través de la población realmente hay un objetivo eso es lo que creo yo hay un objetivo y es que quieren digamos a toda costa reabrir el tema de la minería metálica ese es uno ahora bien lo otro la Comisión de Derechos Humanos en estos momentos la ONU ha llevado al salvador en estos momentos y ha sido mencionada en relación a la captura ilegales y desapariciones en relación a los derechos humanos o sea es una cuestión bastante difícil y tú mencionabas anteriormente la migración técnicamente forzada de la población a irse del país para buscar mejores mejores condiciones de vida así es que en relación a eso cuál es tu percepción en relación a esa persecución mediatizada que se está dando especialmente en el departamento adelante si lo que más nos preocupa la verdad es que en el tema del régimen de sección es la persecución política de verdad y es eso porque ya nadie puede hablar en la defensa de los recursos naturales incluso sino que está con ese temor que de repente te pueden llegar a sacar de la casa por decir algo que sea contrario a lo que es el régimen en el que estamos actual porque es un régimen en el que vivimos y esta última elección pues todos sabemos que es un robo y es inconstitucional pues y entonces ya nadie puede decir el caso o cosas contrarias ni siquiera acompañar al pueblo en su lucha reivindicativa porque de repente estás con ese temor que también te van a ir a sacar porque ahí tenemos el caso de algunos excombatientes pues y gente que está actualmente en las cárceles poniendo cosas que ni siquiera debe pues porque no ni siquiera te investigan o simple y sencillamente vayan a traer a Julano de tal pues y ahí vas para la cárcel pues entonces en ese sentido no podemos crecer como sociedad no podemos decir las cosas que no están bien porque tenemos temor que también seamos enjuiciados por decir una cosa que no está bien por ejemplo si una calle está en mal estado pues ni siquiera se puede publicar y decir mira necesitamos ayuda en esto porque necesitamos tener estas calles en buen estado pues para que podamos transitar ni siquiera eso se puede hablar mucho menos defender ahora el tema del recurso natural que sabemos que es bien esencial porque todas esas aguas de San Isidro entiendo que bajan por todo el río de Copinolapa pues a dar a varias comunidades pues que de ahí se abastecen del agua pues y entonces en aras de eso lo que más nos preocupa al régimen de sección es la persecución política que se está llevando a cabo quisiera acotar que apenas la semana pasada creo o esta semana acaban de aprobar el acaban de aprobar un mes más o sea este es el número 30 ya de estado de sección si nosotros encadenamos lo que es el estado de sección como ha afectado en la cuestión de la incluso de la canasta básica pues porque como decía la nota de la página 12 como la población específicamente ahí en el departamento de cabañas sabemos de que allí ha sido un departamento que fue muy sufrido muy golpeado durante el tiempo del conflicto armado llevar este tipo de situaciones levanta esta nuevamente esta esta imagen de sufrimiento todo eso todo eso implica lo que es el miedo que le están implantando a la población el hecho de que la gente no quiera hablar de que es todo esto este en aquel tiempo se llamaba la guerra psicológica que 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 está volviendo otra vez estaba escuchando por cierto el día de ayer un una entrevista que le hacían a a un muchacho que fue detenido era un empresario y él habla sobre las atrocidades que se dan incluso Ingrid Escobar del Socorro Jurídico también habla de las torturas que están incrementando entre este estado de sección dentro de las cárceles torturas como fue la capucha aquellos que sufrieron aquellos que sabían sabemos muy bien qué significa todo esto o sea están volviendo a lo que es la guerra psicológica a través del estado de sección y por ende como dice Alexis pues y lo dijo al principio la migración forzosa forzada que están dándole a la población específicamente pues la desintegración de las familias la fuga de jóvenes que obviamente no van a poder trabajar la agricultura no van a poder trabajar el campo porque están migrando los salarios o sea es una una cantidad de elementos que se unen que vienen a incrementar todo esto pero me gustaría Alexis también tocar un tema ya que sabes el tiempo el tiempo va que es la situación de la salud como la salud está afectando también ahí al departamento y si puedes hacer también algún comentario en relación a lo que está sucediendo también en los hospitales fíjate que aquí la prensa gráfica también sacó un titular que decía ministerio de salud busca médicos en 19 especialidades quiero ver si puedo ponerla el audio si se escucha Minsal busca médicos en 19 especialidades el ministerio de salud Minsal busca médicos en 19 especialidades y subespecialidades la cartera de estado publicó el pasado 2 de septiembre un post en X donde detalla el personal que requiere ya en su memoria de labores de 2023-2024 salud reconoció que la cantidad de médicos especialistas en el sistema público no cubre la demanda de pacientes sin embargo el pasado martes en una entrevista con el medio digital las cosas como son el ministro de salud Francisco Alabi aseguró que se incrementó al doble el número de especialidades que hoy se tienen en el país vamos a dejarlo ahí eh es algo irónico y digo irónico en el sentido de que cuánta es la cantidad de de médicos que están saliendo de la universidad nacional de las universidades del país y se encuentran con un con un muro que no hay trabajo pero vamos a a decir eh qué es lo que está sucediendo específicamente en en esta cuestión de la fuga de 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 especialistas están acorralando lo estaba escuchando estaba escuchando a a al compañero que es sindicalista de de del seguro social y decía de que el acoso laboral que le están imponiendo pues a a estas personas a estos eh profesionales de la salud es totalmente es grandísimo ¿por qué razón? porque se supone que estos dicen no hombre ellos lo hacen por el juramento son leales a a servir al público ¿verdad? a ellos nada les cuesta mire si se van para Estados Unidos allá rapidito los agarran pues ¿verdad? y cómo es que están pidiendo profesionales de afuera del país y no les dan la oportunidad a los que están allí ustedes creen que van a venir unos profesionales fuera del país a ganar ochocientos dólares cuando por decir algo aquí en en Australia un médico ¿cuánto puede estar ganando? ¿verdad? o sea nada de comparación así es que eh es un es una situación que al final del día está afectando a la población las citas las están dejando casi de hasta medio año pues cuando las enfermedades son urgentes es como como decía estaban en en el hospital El Salvador parece que es y a donde se le ocurre que la emergencia la dejan en la en el segundo nivel del hospital ¿a dónde? en ningún hospital del mundo pasa eso así que estas son las críticas de la ineptitud que este gobierno des gobierno podemos decir porque de facto ¿verdad? esto no debería haber sucedido así es que nada ese es mi comentario Oscar no sé si quieres añadir algo para dar la palabra a Alex no o sea que realmente ya que Alexis o sea se da cuenta más más o sea vive con la realidad o sea ¿qué nos puede comentar acerca de esas si es que existen o si es que no han quitado ya los centros comunitarios de salud no sé adelante Alexis si yo en el tema de salud quizás referirme a una preocupación nada más ahora en la mañana pues pasaban otra vez fumigando y la verdad es de que fumigan quizás todos los días están pasando por aquí en esta cuadra donde vivo yo y es una cuadra en el centro del casco urbano de aquí de 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 y la verdad es que sabemos que la fumigación es algo que contamina la verdad ellos lo tienen bien claro y nosotros cuando estuvimos en el gobierno del FMLN teníamos un programa un proyecto llamado SAP y atendíamos la prevención de la de lo que es este la erradicación del zancudo transmisor del dengue porque han habido muertes infantiles a causa de de dengue pues y lo que se ha abandonado como ya se menciona en el sector salud mucha gente ha renunciado e incluso gente que estaba trabajando en el ministerio de salud aquí en Hilo Vasco renunció y se fue para Estados Unidos pues porque es mejor este la como se llama la la el el salario ya entonces se abandonó por completo el tema de la prevención con relación al zancudo transmisor del dengue y pues ahora vemos los resultados que hay muertes de niños a causa del dengue y entonces ahora como una situación a la llave para responderle al pueblo fumigue y fumigue todos los días entonces es algo que no se puede la verdad porque estamos contaminando el medio ambiente y lo que tenemos que tener bien claro es la prevención en la erradicación del zancudo transmisor eso es lo que deberíamos se debería mantener pero este actual gobierno no lo está haciendo y en relación a la fuga pues de los médicos considero que estaba viendo que ellos exigen ciertas cosas por ejemplo los aparatos técnicos con los que ellos trabajan pues y el gobierno no se los está dando y por eso mucha gente pues si hablas volvemos a lo mismo que si si hablas si reclamas algo o si dices algo que no está bien pues ya tenés enemigos ahí en el gobierno pues incluso hasta hasta es un poco peligroso incluso hasta perder la vida pues por por reclamar algún derecho pues entonces en ese sentido mucha gente lo que prefiere es dejar abandonados los trabajos e irse pues o sea se renuncian y dejan ahí los puestos de trabajo pues porque no se puede incluso yo miraba iba a visitar a un amigo al hospital Rosales y ahora pues todo es comprado que mire que tiene que comprar tal crema que para ayudarle al paciente que está en crítico de salud pues en ese caso que ya está en etapa terminal y pues todo ahora todo es comprado y en los gobiernos de del FMLN pues ustedes recordarán que fue de los mejores gobiernos y todo era absolutamente gratis pues hoy estamos volviendo al pasado y tenemos que comprarlo todo y sabemos en la calidad o carestía de vida en la que estamos entonces no tenemos este el dinero suficiente para comprar las cosas que nos están pidiendo en los hospitales entonces en ese sentido pues la muerte yo veo que ha estado un poco acelerada por aquí pues la gente de repente o de la nada pues se murió jolando de tal se murió y así o sea mucha gente ha habido demasiada gente que se ha estado muriendo y pues creo que por ahí va porque se ha estado abandonando totalmente el sector de la salud en el país y especialmente aquí en Cabaño así es bueno Giovanni comentando esto que estaba diciendo Alexi es que esa es una realidad la que está sucediendo en nuestro país o sea todo está como digo está concadenado todo porque el estado de sección mete ese temor o sea los médicos la enfermera el personal médico podemos decir de salud personal de salud y eso está está pasando en todas las entidades el temor de hablar Alexi está hablando de esta situación y esa es una realidad los médicos las enfermeras nadie puede decir nada porque tienen temor primeramente de que perder sus trabajos lo poco que tienen segundo que es lo más terrible sería que les apliquen el estado de sección si no veamos lo que pasó allá en la asamblea legislativa con esta cuestión de que César a más de novecientas creo a novecientas personas pero dentro de todos estos les quitan los teléfonos para revisar que es lo que han filtrado porque según ellos la cuestión de estos hackers que filtraron información venía de ellos porque traigo todo esto a colación porque todo este es la cuestión del estado de sección el temor el miedo que le brindan a la gente para que se pueda manifestar como digo yo cuando el pueblo va a despertar porque es un pueblo que tiene que despertar muchos estamos diciendo si ya despertó pero se siguen dando situaciones hay muertes ya lo decías tú Alexis hay muertes y nadie está diciendo nada o sea digo nadie de la comunidad pues verdad le dicen a la gente no vayas a abrir el ataúd o no le tomé fotos porque no queremos que sepan y tú no sabes qué es lo que está pasando ahí pero tarde o temprano esto tiene que cambiar mira quisiera aquí hay otras acaban de mandar otros mensajes veamos aquí tenemos Rafael Pacheco dice adelante compañeros con la mochila al hombro buen programa la lucha continúa muchas gracias compañero Rafael Rodrigo dice Cabaña sufrió como otros departamentos del norte del país un número alto de masacres muchos de sus pobladores tuvieron que salir huyendo para salvaguardar sus vidas militarizar Cabaña es un acto es un acto de terrorismo de estado y de tortura psicológica claro es lo que ya mencionábamos lo que estaba mencionando Alexis saludos compañeros la lucha sigue Méndez Méndez la querida compañera Miriam allá en Gatino dice con miedo o sin miedo tendremos que luchar unidos porque solo así nos vamos a autodefender como se hizo en los ochenta muy de acuerdo de esto no sé si quieres agregar algo Alexis en relación a los saludos o los comentarios que han hecho los compañeros solamente agradecerles las muestras de cariño que hacen pues y sé que una palabra revolucionaria o una palabra que sea de lucha reivindicativa de la sociedad pues algo que a nosotros nos llena el corazón a cada uno de los que tenemos ese pensamiento diferente al capitalismo entonces contento por esos saludos pues el 15 ya estamos preparándonos ya para marchar este sabemos que le debemos mucho a esta patria querida este cerruño de tierra pequeño pero le debemos mucho y le debemos esa tan anhelada independencia y pues ahora andaban con la con la antorcha no pero nosotros sabemos que debemos mucho a la tan anhelada independencia y estamos trabajando por buscarla y muy contentos de ver a los jóvenes ahora con su banderita pues vamos a trabajar por la por la reivindicación de lo que es la verdadera independencia y por eso el 15 a pesar de que el gobierno pues haga sus marchas con todo su aparataje militar nosotros también vamos a caminar junto con la con la sociedad civil con la población con el bloque de resistencia y rebeldía popular ahí vamos a andar en la calle pues y contentos de poder saludarlos a ustedes y poder este estrecharle la mano también a los camaradas que ese día vamos a caminar en las calles de San Salvador así que está hecha la invitación el que se quiera sumar para el 15 pues creo que si no me equivoco salimos del parque Cucatlán así que ya vamos a andar y pues nos venimos caminando en esa lucha reivindicativa por nuestra población civil y también nuestra población indígena la gente que le quitaron las tierras pues y ahora pues es eso no la lucha por devolver la mera independencia a nuestros pueblos indígenas también es importante lo que acabas de mencionar y esta es parte de lo que me iba a manifestar pues o sea decirles de que el 15 marchamos todas las demás organizaciones están llamando a reunirse en los diferentes puntos como tú ya bien lo decías el bloque resistencia en el parque de Cucatlán pero decirles de que como FMLN todavía pues no se ha dicho específicamente de adónde se parte lo decía el secretario general pues de que en estos días van a decir de dónde partimos y digo partimos porque nosotros virtualmente pues vamos a estar ahí acompañándoles como frente intercontinental así es que hay que estar pendientes de de la comunicación pues que emana de de la dirección del partido que es comunicaciones para saber pues de a dónde que lo que él decía lo comentaba ayer que que lo más seguro es que se salga del trece dieciséis ahí del local del FMLN así que atentos a cuando de el grito de vamos pero eso sí a todos hay que sumarse hay que sumarse y todo aquel que tenga una camisa roja y si tiene dos y si tiene tres bueno llévela y comparta con aquellos que no la tienen prestada o si no cédala así como las gorras hay que estar pendientes vamos todos de rojo vamos a indudar las calles para que sepan pues no porque estamos haciendo vamos a hacer esta competencia no es porque el pueblo sabe que tiene que salir a las calles a manifestarse por todos estos agravios que está haciendo ese estado dictatorial nosotros aquí le llamamos dictador porque con todas las letras porque nosotros venimos de ahí donde se daba la dictadura militar y esto digo estos locos no se les puede escapar nada estos son iguales solamente que es un estado civil pero apoyado por las fuerzas armadas fíjate que aquí hay un tema que quisiera que tocáramos que es el último tema y que quisiera que nos des tu análisis cuál es tu punto de vista o más bien pues el punto de vista de los compañeros allá en la zona estamos empezando una nueva etapa en la vida del FMLN acabamos de elegir a las nuevas entidades a las nuevas autoridades que conducirán pues este 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 FMLN por cinco años allí donde tú estás cómo las bases han recibido esta nueva dirección y cómo se preparan para la lucha que se avecina que es una lucha que ha venido de hace tiempo pero con una nueva mística ahora es más agresiva y cómo se están preparando ustedes ahí en las bases Alexis nosotros lo que esperamos es de de esta nueva dirección es el acompañamiento verdad la sociedad civil porque realmente nosotros somos la sociedad somos el pueblo el FMLN es el pueblo entonces sabemos y es lo que esperamos pues que en la dirección pueda acompañar al pueblo en sus luchas justas reivindicativas y y sabemos que nosotros somos parte del pueblo yo por eso lo dije y lo manifestaba anteriormente voy a acompañar a las personas en todo tipo de lucha si es de repente en que sea un comentario o una noticia que se tenga que compartir en Facebook la vamos a hacer si es necesario ir con la población a exigir las demandas vamos a acompañar a la población porque a eso nos debemos y yo por eso me he quedado aquí en el partido haciendo la lucha no solo con la gente del partido sino también con la sociedad como ya lo mencionaba para seguir acompañando esas luchas justas y creo que la gente pues aquí en lo que es el sector de Cabañas Oeste estamos muy bien hay buenas expectativas de la nueva dirección que ha quedado aquí en Cabañas y vamos a yo desde mi parte pues voy a acompañar el esfuerzo de la gente que actualmente está en la directiva de Cabañas y también en la directiva nacional todo esfuerzo que sea para en pro de lo que es el pueblo pues lo vamos a estar acompañando vamos a estar ahí presente echándonos la mano acuerpándonos como buenos salvadoreños y y es eso entonces nosotros seguimos dando nuestras opiniones en pro sin nada de de ofender o o hacer cosas que dañen a los demás pero sí con el ánimo de contribuir para que la población esté cada día mejor que tenga sus su su alimentación básica que tenga su vivienda su trabajo digno y lo que son las calles verdad que lo mencionábamos y que quería hacer un paréntesis en esto de las calles porque realmente la gente se dice para qué necesitamos un helicóptero que cueste más de cinco millones de dólares y lo que necesitamos son este calle porque ayer se transitaban en unas calles rurales pues y no hay calle pues entonces aquel pues como quiera andar volando no se baja de la nube voladora pero la gente pues a diario transitamos en esas calles y lo que necesitamos es esa atención en carreteras en alimentación y en salud para el pueblo salvadoreño pero mira Alexis si uno agarra el chiste verdad porque la verdad que da da risa esta situación de la cantidad de memes que han salido pero por lo menos si se toma el juguetito pues que se ha comprado este loco va a poder ver a lo mejor ver las calles ver las calles ahí como están destruidas como sus sus alcaldías porque aquí no hay aquí no podemos hablar de otra forma estas son sus alcaldías correcto como han 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 descuidado si imagínate mira si es que hay cantidad de cosas que podemos estar comentando alrededor de todo esto ayer salía una lista eh de 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 funcionarios también que que por cierto la la filtró también los hackers eh y hablaban de un funcionario que estaba ganando cuarenta y cinco mil dólares creo algo así pero eso es es increíble las cosas pues ya lo hablamos de de todas estas filtraciones que hay de los de de la asamblea legislativa así que hay una cantidad de cosas pero del helicóptero ahí está pues la población lo sabe y como a ti te da risa a mí me da risa pero a la vez me da cólera porque digo hay tanta necesidad hemos tocado la canasta básica en cabaña ciento ochenta y tres dólares para la canasta básica dentro de la población es increíble Oscar ¿qué puedes comentar? Realmente es bien irónico en un país tan pobre como el nuestro dándose el lujo de comprar digamos maquinarias como esa o sea ¿cuál sería digamos este el antojo? más bien fue un antojo más que una necesidad de un país yo creo que el pueblo poco a poco se va a ir dando cuenta de todas estas mentiras que se han dado ¿verdad? pero yo creo que le va quedando muy poco a este actual régimen ¿verdad? o sea el pueblo sé que va a despertar el pueblo va a retomar su camino y el pueblo va a volver a la senda que realmente le pertenece eso es lo que yo creo que va a pasar en unos meses más porque esto no esto no puede seguir así el país se está desmoronando en todos los sentidos si lo vemos desde el punto de vista población gente vida digna no hay nada ya ya no pega ninguna que nos mandan a decir el mejor país del mundo que el 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 cohete no sé qué que bueno o sea ya tanta mentira que el tren del pacífico que o sea que más hasta cuándo más nos van a estar dando mentiras ya el pueblo ya no se traga eso hombre y la naturaleza es linda miren la naturaleza vino a descubrir y a lavarles toda la carpeta que tenían tapada de todo lo que existía en el salvador que ahora hasta ellos mismos se sienten asombrados yo creo que de un momento a otro no sé para dónde van a salir con todas sus maletitas negras a vivir a otros países realmente este tipo de gente es lo que le queda de estar en el país no no creo que van a estar no queda de otra y quisiera quisiera aprovechar darle las gracias a todos aquellos que se conectaron y que mandaron sus saludos mandaron sus comentarios esperamos leer todo el tiempo leer todos los mensajes que puedan mandar porque es importante esta interrelación entre entre la comunidad de facebook pues y los que conectan para poder pues tener un mejor programa anunciarles esto nosotros aquí en Australia estamos preparando para nuestra nuestra población en el en el sector de Asia Pacífico y Europa un programa que esperamos que salgan los días miércoles ya de noche para Australia para que para traer estos temas que son importantes recuperar recuperar a toda aquella militancia guerrida que tuvimos y que por una obvia razón se han seguido engañando con todo este aparato de de video que sacan y la gente pues está así necesitamos también abrirle los ojos a toda esta gente así que estén atentos muy pronto en Australia muy pronto en Europa vamos a tener esta transmisión en vivo para todos ustedes también aquí dice Silvia Cristina Flores esperamos que el chino Flores siga mejor de salud y una nota que pone Miriam Mendes dice mañana sábado el chino va para San Miguel Norte esperemos que su salud vaya mejorando así que ahí está pues los mensajitos que han mandado y antes de retirarnos Alexis cuál sería tu saludo de despedida cuál sería tu mensaje que le envías a toda la juventud allá en El Salvador y hagamos así a todo el pueblo salvadoreño y a la militancia aquí en el exterior así que es tu minuto para hacer sí yo quizás antes de terminar este primero que nada el tema del helicóptero no lo ha comprado aquel para para dejárselo a otro a otro presidente ya sabemos que el tipo lo que quiere es erradicarse en el poder y por otro lado el punto este los si la noticia es bárbaro no saber que hay gente que está ganando 41 mil dólares hasta donde entiendo mensuales y pues aquí personas que a veces muchas veces a veces tenemos 100 dólares al mes pues y otras pues nos toca conformarnos a pesar con 80 o con lo que sea pues los que somos trabajadores independientes es bien delicado el tema y agradecer totalmente a la juventud y decirles de que no estamos con el ánimo de ofender a nadie sino que al contrario damos nuestro punto de vista para que se pueda corregir algunas cosas que están mal en el país y por eso es que estamos hablando y dando nuestros puntos de vista muchas veces en las redes sociales pero no es con el ánimo de atentar en contra de nadie sino que de las cosas que están mal en el país para que poco a poco podamos construir una sociedad más equitativa más justa para todos porque todos vivimos aquí en este país muchas gracias muchas gracias Alexis por tu intervención muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa sabemos que no es fácil pero te lo agradecemos tu valentía y así pues esperamos tenerte nuevamente en estos programas tus puntos de vista son muy importantes Oscar para después si solamente Alexis cuando termine el programa unos cinco minutos más para compartir contigo ya cuando cerremos el programa y bueno decirles a cada uno de aquellos que estuvieron conectados con nosotros en este programa saludos y siempre estaremos y vamos y bueno hay que hacer la lucha desde cualquier trinchera en todo el mundo hay que alzar la voz hay que romper este cerco mediático que no se siga mintiendo al pueblo porque si no hubieran estos medios yo creo que estuviera peor la situación en términos de información a la población así es que eso es lo único y desearles todo lo mejor este fin de semana bueno muchas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias al compañero Félix que nos asistió en la parte técnica esperamos pues resolver esta cuestión muy pronto que hemos tenido algunos problemitas de audio y esto pero decirles de que no olviden el 15 marchamos no olviden de ponerse su camisa roja sus atuendos agarren la bandera LF Melen y vamos a hundiarla hasta que nos escuchen hasta que nos vean desde el helicóptero o donde sea de los drones donde sea van a ver esa marcha roja que es importante tenerla así que muchas gracias a todos los que se conectaron estén pendientes la otra semana vamos a tener a Isabelo Cortés un comunicador de la parte de allá de Santa Marta siempre del departamento de Cabañas que va a traernos también pues su análisis sobre lo que vamos a hablar en coyuntura del país así que muchas gracias y para despedir nuestra audiencia síganos siempre síganos les invitamos a que nos busquen en YouTube como Frente Intercontinental del FMLN suscríbanse compartan y comenten como siempre ahí vamos a estar atentos a leer sus mensajitos y también pues les invito a que nos sigan en toda la programación del Frente Intercontinental todos los días de la semana así juntos tú y yo seguiremos rompiendo el cerco mediático estén atentos porque también el Frente Intercontinental va a estar transmitiendo lo que es la marcha así es que vamos a vernos hasta la próxima pasen un buen día y muchas gracias bye agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo compartieron y comentaron nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en el salvador la lucha continúa unidos venceremos no más persecución política en el salvador libertad para las y los presos políticos dictaduras nunca más propietarios de todos los países unidos viva la fmdn juntos tu y yo romperemos el cerco mediático